Viene buscando de la mitad de la cancha, trata de salir allí Díaz, engancha a Díaz, se le muestra a Grillo, va por afuera, intenta llegar allí, otra vez Cáceres, no lo vieron, y si está allí Vélez, allí Vélez está el primero, Topo tiene rebote, gol, 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 gol ¡Un calceo del tanque Mariano Pagone! Con la prolijidad de Constancia, Vélez llegó al gol por el costado izquierdo, hacía las cosas bien, empezaba a llegar tranquilo cuando agarró la pelota Gonzalo Díaz, este chico que tanto hablan aquí en el club, que tanto hablan aquí en Vélez, un remate de media distancia, la respuesta de Sebastián Sosa, la llegada de Robert Tone, otro de los que iba a tener un poquito más de rodaje en este partido, que está mostrando buenas armas por el costado derecho, llega otra vez para el rebote y Pavone, solo tiene que empujarle el goleador, ahí dentro del área donde le pide a Vaseas que se mueva, que tenga influencia, ahí le llegó la pelota, no perdonó, el tanque es la primera que tuvo. Lo va a controlar Cagre, va saliendo el gol, hacia la mitad de la cancha, elimina dos, buen toque, buena descarga, sube bien entre medio de tres, está mal parado central, arranca Cagre, le pega bien, está el segundo y canta, ¡está bien! Gol, gole, 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 gole. una enorme jugada al Rubio sigue Maxi Cagre desde la mitad de la cancha pilotos en el camino metió una perforación magnífica para Maxi Romero el centro y Pavone que venía como tal el hábitat, el de él, el del nuevo, el del área el del definidor, lo encontró dormido a central una y medio de la complementaria el tanque es el de los goles el de la ilusión del deliniers con el segundo en el amanecer lo duerme a central del vestuario Gana B lo hizo Mariano Pavone Vélez 2 central por ahora nada y que corajeada, que guapada de Maxi Cagre desde el fondo agarrando el balón iludiendo futbolista de Rosario Central totalmente dormido el equipo de Chacho Cuget todos le miraban la matrícula al defensor de Vélez que arrancó de atrás a mitad de cancha con el dominio del balón una gran habilitación en tiempo y forma porque fue justo entre las piernas de los defensores de Rosario Central para la aparición de Maxi Romero y aquí está la solidaridad porque se iba cara a cara con el arquero Sebastián Sosa la podía haber definido de tres dedos seguramente no iba a llegar el arquero de central prefirió el pase al medio bastante fuerte por fortuna de Vélez la agarró arriba bien Mariano Pavone y otra vez Vélez en el amanecer del segundo tiempo tal como lo había hecho en la primera etapa con un gol de Pavone supera el Rosario Central ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!